Vivimos en universos conectados Donde el tiempo parece escaso Te propongo que hagas un alto y leas un libro En ellos descubrirás mundos imaginarios y sueños posibles Como nuestro Panamá, el país que yo quiero construir Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013 En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres Pues viajar allá fue uno de los premios que gané el año pasado Estando allá, tuve la oportunidad de disfrutar de una tarde de té con Lord Tristan Gabel Jones El cual fue uno de los jueces en la final de oratoria del año pasado También tuve la oportunidad de conocer a una ejecutiva de Cable & Wireless Communications La cual me dio un recorrido alrededor de la ciudad Gracias a la embajada británica también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford Y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera Y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres Como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge Y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora Pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios Y veo el mundo con ojos totalmente diferentes Mis sueños ahora van mucho más allá Y la verdad es que todo esto es gracias a la embajada británica Mi familia y yo estamos totalmente agradecidos con ustedes Por hacer uno de nuestros sueños realidad Quiero que sepan que estoy muy agradecida Y totalmente satisfecha con la experiencia vivida Y todo esto fue gracias a ustedes Antes de internet y las redes inalámbricas Ya todo estaba conectado Cuando cortamos un árbol, destruimos la red del ecosistema Imprescindible para que tengamos agua, energía, salud y vida El agua también es importante para el funcionamiento de nuestro canal Es por ello que los árboles son invaluables para mi Panamá El país que yo quiero construir Durante un año rendimos tributo a los pioneros A los que dieron su vida A las generaciones que lucharon por la soberanía panameña A los que derramaron su sangre un 9 de enero Y a nuestra bandera Impulsamos el futuro cultural con los niños Oramos, oramos y conmemoramos por los 100 años del canal de todos Un año de celebración y viene más Gracias Panamá Construir nuestro canal fue una odisea Recuperarlo, un heroísmo Hoy lo estamos ampliando para servir mejor al mundo Como ves, los panameños somos estrellas en este planeta No importa lo que hagas Trata siempre de brillar un poco más Por ti y por Panamá El país que yo quiero construir En este momento vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes Como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación A este nivel ya todos son ganadores Por lo que además le brindamos un merecido aplauso a estos 10 Participantes Que se han enfrentado aquí a la comarca Gunayala Vamos a recibir en este Vamos a llamarlos a los 10 estudiantes Para hacer la entrega de las medallas Brindándoles también un fuerte aplauso a cada uno de ellos Recibimos al estudiante Génesis Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Para que pasen adelante También la estudiante Yanitza Iglesias Del Instituto Profesional y Técnico San Blas Giovanni Tejada Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Lideica Ayarsa También llamamos al estudiante Benjamín Ávila Del IPT San Blas Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha El estudiante Giro López de León Einer Bonilla Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Félix Génesis Barzallo Del centro educativo Zayla Olo Nibiguinha Jaini Ehrman Y del colegio secundario Félix Esteban Oyer Jainet Pérez Vamos a hacer la entrega de las medallas Para eso invitamos por parte del Ministerio de Educación El profesor José Martínez Subdirector Regional de la Comarca Nos acompaña y estará haciendo entrega De las medallas por parte de la Caja de Ahorros Ana Mangravita También por parte de Cable & Wireless Panamá Lisette Condacín Vicepresidenta de Asuntos Corporativos De Cable & Wireless Vamos a iniciar con el profesor José Martínez Subdirector Regional Nacional de Educación de la Comarca Gunayala Le entrega medalla de participación A la estudiante Génesis Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Vamos a posar para la foto del recuerdo De la entrega de las medallas de participaciones A los diez estudiantes También le entrega medalla A la estudiante Yanitza Iglesias Del IPT San Blas Le hace la entrega de esta medalla de participación Y al estudiante Giovanni Tejada Del colegio secundario Félix Esteban Oyer También le hace la entrega de la medalla de participación Llamamos ahora a Ana Mangravita De la caja de ahorros El Banco de la Familia Panameña Entrega la medalla de participación A la estudiante Lideika Allarsa Del Instituto Cacique Olo de Viliguinha Entrega también la medalla de participación Al estudiante Benjamín Ávila Del IPT San Blas Y le entrega también la medalla de participación A Giro López de León Del Instituto Cacique Olo de Viliguinha Llamamos ahora Por parte de Cable and Wireless Alicet Condacín Vicepresidenta De Asuntos Corporativos Para que entregue Medalla de participación Al estudiante Einer Bonilla Del Instituto Cacique Olo de Viliguinha Hace entrega a la medalla de participación Al estudiante Génesis Barzallo Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Entrega medalla de participación Al estudiante Aini Herman Del Centro Educativo Básico General Al Zayla Olo de Viliguinha Le entrega la medalla de participación Al estudiante Chaynet Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Felicidades a estos 10 estudiantes Que han participado en esta final regional De la comarca Gunayala Estamos listos ya para conocer Quién representará a la comarca En la gran final del concurso nacional de oratoria El próximo 16 de noviembre Invitamos al presidente de los jurados Carlos Carrasco Castillo Quién nos brindará unas palabras Y el anuncio del ganador Buenos días Reciban un cordial saludo por parte de los miembros del jurado Que hemos participado en esta final regional de la comarca Gunayala Para seleccionar a quién va a representar a la comarca En esta gran final nacional del concurso nacional de oratoria El 16 de noviembre próximo En el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Aplapa Siempre como es costumbre Tratamos de hacer algunas recomendaciones Para que la audiencia Y las personas que nos ven a través de las transmisiones Conozcan cuáles fueron los criterios Que básicamente el jurado tomó en cuenta Para hacer su selección Es importante que tengan en cuenta que El concurso es de tres rondas Y cada ronda tiene un peso Pero también dentro de cada ronda Estamos evaluando tres criterios El contenido, el lenguaje y la entrega Si bien el contenido es muy importante La proyección y el lenguaje sumados También tienen una gran relevancia En las evaluaciones que nosotros hacemos Un estudiante que tiene un contenido promedio Pero su proyección y su lenguaje Es destacable En torno al resto Es un estudiante que tiene muchas posibilidades De poder avanzar Con un desempeño promedio en las otras rondas ¿Esto por qué lo hago? Hago esta salvedad Porque acá fue muy evidente Algunos temas que nosotros Incluso en la preselección No habíamos visto tan evidentes En la participación de los estudiantes Y es importante que lo diga A pesar de que son muy creativos Hay discursos muy originales Nosotros como jurados Si sentimos que en torno A su participación del día de hoy Versus lo que demostraron En la preselección Si se descuidaron un poco Hay algunos elementos que nosotros En la preselección Habíamos visto que desarrollaban muy bien En torno al tema de manejo del lenguaje Que sabemos que acá Hay una cierta dificultad con ello Pero no había sido tan evidente Como fue hoy Entonces es importante Que no se descuiden jóvenes Si en preselección se les hace observaciones Si en preselección se les dice Que pueden mejorar No se vayan ese mes y medio A la casa Sin practicar Y sin hacer uso De esas recomendaciones Porque son muy importantes Para nosotros Ver el avance Que ustedes han hecho En este periodo de tiempo Por otro lado La estructura que ustedes le dan A su discurso Tanto en la ronda principal Y al tema principal En el desempeño espontáneo Y en la improvisación Es crucial Porque si usted no le da estructura A su discurso Su discurso de alguna manera Va a quedar siendo desordenado Y cuando estamos tratando De enlazar todas esas ideas Que estamos desarrollando acá En el escenario Entonces van a salir a relucir Otras falencias que tenemos Y que como ya hemos dicho Evidencia Temas en el lenguaje Una dicción débil La conjugación de algunos verbos Y la proyección repetitiva Con algunos movimientos En el escenario Sin ningún sentido Entonces es importante Que tengamos esto en cuenta Para los que puedan regresar El próximo año Sigan practicando Nosotros somos testigos De la lucha continua De algunos estudiantes Por sobresalir en este concurso Y también somos testigos De que el trabajo bien logrado Y con responsabilidad Y disciplina Nos lleva al éxito En este concurso Así que no No desmayen jóvenes Después de los resultados Del día de hoy Si tienen posibilidades De seguir practicando Y regresar Acá los esperamos A los profesores También les queremos agradecer El apoyo Que le han brindado A los estudiantes En su preparación Sabemos que sacan En gran parte del tiempo Su tiempo libre Para poder practicar A estos estudiantes Y también nosotros Reconocemos Su trabajo Para que ellos puedan De alguna manera Tratar de prepararse Y avanzar En este proceso Clasificatorio Recuerden que hoy Conoceremos al primer lugar Y al segundo Tercero, cuarto Y quinto lugar De esta final regional Pero es importante También resaltar Que en caso tal El primer lugar O ganador De esta final regional No pueda cumplir Con su compromiso O no cumpla Con los reglamentos Del concurso Y los decretos Que el Ministerio de Educación Ha estipulado Para la participación De estos jóvenes En una gran final nacional Que es el concurso Nacional de oratoria El estudiante Que ocupa el segundo lugar Pasa a ocupar La representación De la comarca Y por ende Con su profesor asesor También es importante Resaltar Que este compromiso De los estudiantes Debe ser tomado Con toda la disciplina Y la responsabilidad Que compete Ser representante De una comarca O una provincia En una gran final nacional Para mantener Un bienestar Acorde A esta preparación Tanto de ustedes Como estudiantes Y de sus profesores Asesores Porque se trasladan A la ciudad de Panamá A lo que es La Academia Nacional de oratoria Un periodo de preparación Con miras A la gran final nacional Sin más preámbulo Entonces Pasamos También A mencionar Algunos elementos Que hemos tomado En cuenta Y que También son importantes En torno Al desempeño En la improvisación Que es otra parte Que los estudiantes Desarrollaron El día de hoy Es importante Que el tema De improvisación No sea solamente Considerado A la primera parte Con lo que nosotros Considerábamos Que nos era más fácil O más cómodo Poder desarrollar El tema Este punto Es muy importante Y no lo quiero Dejar por fuera Porque la improvisación Tenía dos ejes Desarrollar El tema De turismo A través De cómo Yo lo veo En mi comunidad Y cómo Eso incide En una economía Nacional En la economía De nuestro país Y la mayoría De los estudiantes Se fueron a desarrollar La primera parte Casi O muy poco O mejor dicho Ninguno Pudo Esbozar Esa parte De proyección Del turismo A nivel nacional A nivel De la economía De un país Salvo ciertas excepciones Se desarrollaron Algunos elementos De impacto En la economía De un país O algunos elementos Que son comunes Para todas las comunidades De un país Es muy Es muy cómodo Desarrollar Esa primera parte Porque todos Resaltaron La cultura Que es muy importante Para nosotros Como país En la parte De desarrollo De turismo local Pero faltó Elementos Como empleo Faltaron elementos De medio ambiente Que algunos También consideraron Pero muy pocos Y también Cómo un turismo Nos puede ayudar A desarrollar Una economía Más sostenible Recuerden que el turismo Es la industria Sin chimenea Entonces podemos En base A una actividad Que nos provee De todo lo que tenemos En nuestro entorno Con una simple Guía O una simple preparación Poder recibir A los visitantes Y desarrollar Una actividad económica Que nos puede Traer Estabilidad económica A nuestros hogares De nuestras comunidades De nuestras comunidades Y por ende Al país Entonces había que Desarrollar Más genéricamente Este concepto Así que Este era otro tema Que no quería dejar Por fuera Antes de decir Entonces Quienes pasan A esta Gran final Del concurso Nacional de oratoria A medida que vamos A ir llamando A los estudiantes De quinto A primer lugar Le pedimos Que den un paso adelante Para ir diferenciando El resultado Y A medida que Son llamados Entonces Dar esta Hacer esta diferenciación ¿Dónde están Esas barras? Que hoy han estado Muy callados Ok Ya estamos listos Para Para recibir entonces Al quinto lugar De esta final Regional De Gunayala Quinto lugar Del IPT San Blas Benjamín Ávila Cuarto lugar Del colegio Secundario Félix Esteban Oller Chainet Pérez Tercer lugar Del Instituto Cacique Olo de Bilguiña Giro López De León Segundo lugar Del colegio Secundario Félix Esteban Oller Génesis Pérez Primer lugar Y representante De la comarca Gunayala En la gran final Del concurso Nacional de Oratoria 2014 Del colegio Secundario Félix Esteban Oller Giovanni Tejada Éxito Jóvenes Buenos días Muchas gracias Giovanni Tejada Del colegio Félix Esteban Oller Es el estudiante Que representará La comarca Gunayala En la gran final A realizarse El domingo 16 de noviembre En el Teatro Anayansi Del centro De convenciones Atlapa Felicidades Felicidades A la estudiante Y a la escuela Invitamos En estos momentos A la licenciada Lisette Condacín Vicepresidenta De Asuntos Corporativos De Cable & Wireless Panamá Quien colocará La medalla Al ganador Y por parte De la caja De ahorros Anaman Gravita Entregará El cheque De 500 dólares Para el primer Lugar Posterior a esto En un salón adjunto Haremos la entrega De premios A los otros Ganadores En este momento Se entrega La medalla Al primer lugar De la comarca Gunayala El estudiante Giovanni Tejada Quien representará A la comarca Gunayala En la gran final Del concurso Nacional De oratoria En 16 de noviembre En el Teatro Anayansi Del centro De convenciones Atlapa Ya Gunayala Tiene a su representante Vamos a entregar Ahora el cheque De 500 dólares Por parte De la caja De ahorros El banco De la familia Panameña Entrega El cheque Ana Mangravita Por parte De la caja De ahorros El banco De la familia Panameña 500 dólares Para el primer Lugar Giovanni Tejada De la comarca Gunayala Bien Felicitamos Felicitamos a todos Los estudiantes Y profesores Asesores Que lograron Llegar lejos Gracias Al poder De sus palabras Agradecemos A todos Su presencia Y a los que Nos han sintonizado En esta transmisión A través de www.prensa.com También www.concursodeoratoria.com Los invitamos A seguir En sintonía De las próximas Transmisiones Donde será escogido Otro representante Provincial Para la gran final Del concurso Nacional De oratoria Felicidades A Giovanni Tejada Y a todos Que tengan Un buen día Aplausos 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 ¡Gracias!